Arranca los competidores de la novena competencia en Godfrey Par, la partida es muy pareja, salta rápidamente Gabe a tomar la punta, ataca el ejemplar Colonel Happy, junto a él lo viene haciendo por el centro de la cancha Ready Sur, más atrás se viene quedando el callo Abatol Hero, junto a él trata de acercarse por el centro de la pista, el número 4 México Coffee, más atrás se queda Midnight Get Away, mientras que el número 9 Minela se ha quedado en la última colocación, domina Gabe el número 3, se trae ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Ready Sur que está en el segundo, en el tercero Colonel Happy, en el cuarto intenta acercarse por dentro el caballo México Coffee junto al número 5, el ejemplar Abatol Hero, más atrás trata de acercarse Minela, mientras que el 2Migna Get Away está en la última colocación, van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Godfrey Par, domina Gabe la competencia, la presión de Ready Sur por el centro de la pista, se acerca México Coffee y desde el fondo atropella el 2Migna Get Away por segunda línea, Gabe está crecido con Gafariola en el primer lugar, presiona por la parte interna, México Coffee junto al 2, pero les gana el 3 de punta a punta en Gran Carrera de Gafariola, ganó Gabe número 3, segundo México Coffee, tercero Midnight Get Away, cuarto para Ready Sur.